Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar A mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia Mi rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcancé Una vez perdí, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás allí, que te encontraré Y aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia Mi rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Y más allá de toda gloria Del orgullo y del valor El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Y con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia yo tu amor alcanzaré Paso a paso iré Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia, yo tu vida y tu amor te leí